Vamos al encuentro de nuestro móvil, como decíamos en una jornada de recordar el primer aniversario de la tragedia de Once. En vivo en la estación de Once, Laura Maiocchi. Buenos días, Laura. Sí, sí, uno. Laura, ¿nos estás escuchando? Imágenes que estamos compartiendo de la estación de Once en minutos a las 8 y 32, cuando se cumpla exactamente un año de esta tragedia, van a comenzar oficialmente los actos de conmemoración. Así ya se está preparando todo. En el andén número 2 estamos en vivo. Vamos a volver enseguida en minutos para compartir el inicio de esta conmemoración, este recuerdo a las víctimas que está encabezado por familiares y amigos. Y a esta hora, teniendo presente el pedido de justicia de los familiares, recordando que a las 19 será el acto central, acompañándolos en esta jornada de... Gabriela, si me estás escuchando... Sí, perfecto, Laura. Adelante. Buen día, Gaby. Buen día, Roberto. Buen día. Lo cierto es que ya comienza a tomar forma aquí en el andén número 2 la presencia de los familiares, la presencia de los sobrevivientes y por supuesto familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de 11, la misma que hace exactamente un año atrás se producía en este andén número 2. Nosotros estábamos trabajando en cercanías de este lugar y fuimos uno de los primeros en llegar, con lo cual hemos podido lamentablemente participar de todas y cada una de las instancias desde el minuto cero hasta por supuesto a lo largo de todo este año. Aquí ya se han colocado no solamente las banderas, sino que todas y cada una de las rosas que representan la memoria y la imagen de las víctimas que partieron para siempre a partir de ese momento, de ese 22 de febrero, pero del año pasado. Lo cierto es que también hay 53 velas. ¿Por qué digo 53? Porque 51 personas fallecieron aquí y se considera que 52 fueron las víctimas fatales porque había una madre que estaba embarazada con su embarazo en curso, bastante avanzado. Pero luego también se considera por parte de los familiares la desaparición de Andrada, el maquinista anterior a Marcos Córdoba, el que también sufriera heridas muy graves en la tragedia, está siendo contabilizado en este año y en esta recordación. Va a comenzar un cronograma que va a tener lugar durante toda la jornada, Gaby y también Roberto, ustedes lo han anunciado primeramente en el inicio de nuestro noticiero. A partir de las 8 y 32, a partir de las 8 y 32, esa será la hora exacta, el minuto exacto en que se va a recordar las víctimas porque fue el momento en que ocurriera la tragedia. A partir de ese momento, todos los familiares que podemos ver aquí, los sobrevivientes, los amigos y también, por supuesto, aquellos que apoyan esta causa a lo largo de todo este año, como vemos también representantes, legisladores, representantes de la cultura, del arte y de la música, estarán haciendo un minuto de silencio para recordar a todas y cada una de las víctimas. Y luego un cronograma que se dará a lo largo de toda esta jornada que va a finalizar con un acto central en la Plaza de Mayo, a partir de las 19 horas. Es importante recordar también que en los últimos días la justicia decidió elevar esta causa a juicio oral. Aún queda pendiente definir la fecha del inicio de este juicio. En instantes vamos a volver, por supuesto, allí, a compartir con ustedes este momento de dolor y de pedido de justicia a los familiares de las víctimas de la tragedia de once.